Al despuntar la mañana se fue Y una promesa de amor me dejó Y las caricias de sal de su boca me volvieron loca Y le abrí la puerta de mi corazón Cuando su barco se echaba a la mar De entre mis labios un beso se escapó Con la promesa de aquel marinero Su barco velero cruzó el horizonte Y en él se perdió Prometiendo volver Marinero te ves Y aunque te espero aquí sola con mi dolor Sé que no lo cumplirás Tu promesa de amor Tu promesa de amor Si hoy te alejas de mí Marinero de sol Al final volverás a calmar tu dolor Porque no encontrarás Quien te dé tanto amor Quien te dé tanto amor Quien te dé tanto amor En tu barquito un suspiro de gel Que con dulzura mi amor Te ofreció Y con el viento salado y caliente Del mar de Poniente Como un mal recuerdo de ti lo borró Guarda aquel beso que yo te entregué Entre las velas del palo mayor Por si algún día lejano te acuerdas Que tienes abierta Que tienes abierta la puerta sin llave De mi corazón Prometiendo volver Marinero te ves Y aunque te espero aquí sola con mi dolor Sé que no lo cumplirás Tu promesa de amor Tu promesa de amor Si hoy te alejas de mí Marinero de sol Al final volverás a calmar tu dolor Porque no encontrarás Porque no encontrarás Quien te dé tanto amor 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 Marinero de sol Marinero de sol Monse Delgado de su álbum Por otros vientos Volveremos con ella Pero antes vamos a ver esa continuación